¡Con una derecha, lo que es lo que nos tiene es el de la derecha! Toda la sapiencia, todo el saber boxístico se reúne en el estudio, en la tarjeta, en la persona de Don Eduardo Lavazona, a quien saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes, Don Eduardo, qué gusto. Muy buenas tardes a los compañeros, a la gente que nos hace el favor de seguirnos. Vengo a anunciarles, a contarles también que el próximo sábado tendremos en esta pantalla, otra vez, la presentación de César Juárez. Que es un boxeador peculiar, digamos para empezar que es abogado, un muchacho estudioso, esforzado, no solo para endurecer los músculos, sino para aumentar el aire del cerebro. Eso es ser peculiar, raro, diferente, porque el boxeo no es una actividad amable con quienes lo practican, sino todo lo contrario. Y no hay muchos candidatos entre los individuos que tienen otras opciones que quieran ser boxeadores. La vida es dura, digamos, la vida es dura para todos, pero para algunos es más dura que para otros, y esto lo saben bien los boxeadores. César Juárez va a enfrentar en San Mateo, California, al terrible filipino Albert Pagara, que tiene 22 años y marcha invicto en 26 peleas. 26 peleas, todas ganadas, 18 por knockout, imagínense. La promoción que subirá al filipino como favorito, no al mexicano, buscó con insistencia a nuestro César Juárez. ¿Saben por qué? Porque da espectáculo. En diciembre pasado le hizo pasar un vía cruzis a Nonito Donaire, y aunque Nonito sacó el resultado al final por un pelito en San Juan de Puerto Rico, Juárez se ganó el respeto y la admiración, el aplauso de todos. Ahora, ¿eso qué hizo? Fue una casualidad. No, amigos. Antes le había ganado sorpresivamente al zurdito Sánchez en los mochis, en pelea en la que también había sido seleccionado para perder, digamos, en estas combinaciones que hacen los concertadores de encuentros, esperando ciertos resultados. Pelea de calidad garantizada, entonces, el sábado, como el sábado anterior, como el sábado anterior y como el sábado anterior. Como ya es costumbre en esta aventura que se llama Boxa Fueca, que cada semana nos llena de felicidad a ustedes y a nosotros. Invitados, amigos. Gracias.